Bienvenidos a Genoma Gaming En este canal encontraréis guías, noticias y gameplays Y si me queréis apoyar, podéis dejar un me gusta, seguirme en redes sociales o entrar a mi Discord Y ahora, sin más dilación, dentro vídeo Muy buenas a todos, bienvenidos a Genoma Gaming Yo soy Genoma y hoy os traigo un combate épico de insecto contra insecto Y hoy os traigo la mantis contra la madre araña y la viuda negra Ya sabéis que la mantis es más fuerte que la madre araña Pero que la viuda negra tiene más vida que la mantis y la madre araña Pero la mantis es mucho más rápida ¿Podrás matarla a las dos? Pues lo veremos en este vídeo Por cierto, he intentado enfrentar la viuda negra con la madre araña No se puede Iba a poner la araña infectada también para que luchara contra la mantis Y parece que esa sí se mata entre ellas, ¿vale? Si queréis más combate, decidme en los comentarios quién quiere que enfrente Así que, comencemos Bueno, pues como habéis visto, pues he hecho simplemente aquí un recuadro Romperé las paredes Esta pues se está pegando aquí contra el muro de pincho Porque se estará haciendo daño seguramente Pero desgracía, quítate de ahí, hombre, que te va ¿Pero qué le pasa? Si está casi muerta ya Bueno, la retiramos del combate Añadimos otra Bueno, pues ahora sí Y vamos a romper la pared A ver qué ocurre Ahí está A ver si se ven las caras A lo mejor no se enfrenta entre ellas A lo mejor son amigas No, va a ser que no Va a ser que no Va a ser que no Vale, vamos a seguir abriendo las compuertas Para que sigan golpeándose Las dos contra ellas, ¿eh? Bastante épico Lo que pasa es que la viuda negra tiene muchísimas vidas O sea Pero mira cómo estunea las dos así Sin más Pero mira a la Mira a la mantis O sea, una locura es lo que la ha quitado a la mantis Es increíble, ¿eh? Pero yo creo que es más la viuda negra que tiene mucho veneno Ala, ala, ala Y ese combo, y ese combo Tranquilo, relájate, amiga A ver La madre Bueno, la matriarca contra la mantis no puede hacer nada, ¿eh? Bueno, ya lo vimos Que no podía hacer nada Y aquí la tiene arrinconada Y está sufriendo mucho daño la viuda negra Vamos a hacer un combate de viuda negra Solamente con la madre araña Si acaba rápido este combate Porque estoy viendo que la mantis La está pasando bastante mal Pero muy mal La acabo de estunear ahora mismo Con la onda sónica de... De la madre araña Aquí le mete un zarpazo Se creen Nati y Natacha Y madre santa Cómo le está dando, ¿eh? Pero la mantis está sufriendo muchísimo Pero, ojo, es la matriarca ¿Puedo ser la matriarca? No me lo puedo creer No, la viuda negra Yo creo que no No va a poder con la viuda negra La viuda negra Va a ser la que va a sentenciar A la mantis O sea, al 100% Fijaos ustedes cómo está ya O sea, es una locura, ¿eh? Es una locura No me esperaba esto Pero parece ser que la mantis Bueno, la mantis no La viuda negra La lía monstruos Pero con la matriarca No hay nada que hacer O sea, la mantis acaba con ella Muy fácilmente Vale Le sigue golpeando La mantis está casi tocada Al menos acaba con la madre araña Ahí está Acabó con ella Y ahora queda solamente La mantis Y la viuda negra Que como estáis viendo Pues está ahí Le hace ahí El brutally Santo Dios Váyalas Y acaba Con ella Bueno, pues ahora vamos a poner La viuda negra Y vamos a poner La mantis Pero antes de eso Vamos a poner Lo que sería la araña Lobo infectada Para que ustedes vean Lo que ocurre Y mira Y es que no la ataca Pero si yo pongo La madre araña Y mira lo que ocurre Mira Ve que le pega Pum, pum Y mira O sea, la madre araña Si ataca A lo que sería La araña lobo Pero es que lo más curioso Es que cuando ve Que la araña infectada Ataca a la madre araña Automáticamente la viuda negra Se vuelve agresiva Para defenderla Literalmente La madre araña Es la madre De todas las arañas Y ellas detectan De que esta araña infectada Ya no es No forma parte de ellas Bueno La mantis Contra la viuda negra Como veis Es que la viuda negra Tampoco es muy agresiva O sea No la ataca No sé por qué La mantis Es la que da El primer paso Y bueno Por favor No te coma los pinchos Lo vamos a quitar Ahí está Para que no se coma los pinchos Y estén En igualdad Pero bueno Aquí como veis El combate está más igualado Pero yo digo una cosa Si la viuda negra Gana la mantis Se podría decir Que la viuda negra Es el insecto Más fuerte Porque si El director Tiene mucha más vida Pero no es un Insecto Es un robot Vale Pues nada Aquí la mantis Pues más o menos igualada O sea Es que es increíble Porque están muy igualadas Las dos Pero más o menos Tienen las dos El mismo tipo de daño Más o menos Entre comillas ¿No? Pero como veis O sea Es una locura Vale Eso la revienta O sea Eso le hace muchísimo daño A la viuda negra El problema que pasa Que no sé si la está envenenando La mantis Si efectivamente La está envenenando Si Efectivamente La mantis está envenenada Por la viuda negra Tampoco le quita mucho ¿Por qué? Porque la mantis Yo creo que está Yo creo que es resistente Al veneno Si no recuerdo mal ¿Vale? Venga Atacaros Ahí está La mantis Ahí está La estunea Le hace ese ataque Que es muy fuerte Yo creo que no va a poder La viuda negra Contra ella Es demasiado Venga mantis Tú puedes Cuidado que me golpea a mí Y me manda Lejito La viuda negra Va a morir En cuanto la estunea Y le haga un doble ataque O triple Acaba con ella Y si le hace el combo ese Más todavía ¿Vale? Le sigue atacando Este ataque Este ataque Este ataque O sea Ese ataque Es mortal Para la viuda negra Con ese insecto Que se ponga ahí abajo Y ya está Bueno como habéis visto La mantis Gana A la viuda negra Pero la mantis No es capaz De matar A la madre araña Y la viuda negra Junta Lógicamente Aunque la mantis Junto O sea Contra la madre araña O sea La madre araña No puede hacer nada Porque se elimina Rapidísimo O sea Es muy rápido Como se elimina Ese insecto Cuando se enfrenta Contra la mantis Chicos Vamos a acabar Por aquí el vídeo Ya sabéis Un me gusta Os lo agradezco muchísimo Seguidme en mis redes sociales También podéis meterlo En mi Discord Así que esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!